hola qué tal de nuevo amigos de youtube soy super y hoy aquí estamos de nuevo con el valkyrie drive como siempre vamos a continuar donde lo dejamos en la última ocasión y vamos por el drive 18 ahora llamado caos sección a y vamos a jugarlo en fácil vamos a jugar con ranca y como personaje de apoyo vamos a tener a mana y aquí tenemos a nuestras chicas bonitas chicas y aquí tenemos to life for the president de no sé si lo pronunció bien si lo pronunció mal pero bueno ahí lo tenemos ese es el título de este episodio no es un titulazo reconozcamos lo pero bueno el título que nos han puesto porque tardas tanto en cargar si solo es un fondo plano con dos chicas en esta ocasión hablando hay a veces que tarda como que demasiado no encargar la partida ya me está pasando últimamente no sé por qué esa interrogación ahora le salen gotitas a otra interrogantes de la cabeza la verdad es decir que todavía no he mirado todo lo que se desbloqueó en el vídeo anterior me he pasado por el por el baúl y para ver la imagen y para mirar todos esos objetos y esas cosas que se desbloquearon tampoco pasa por la tienda espero en este vídeo desbloquear algo y si se desbloquea algo pues bueno al final del vídeo podemos pasar y verlo no que hace tiempo que no me paso y os enseño pues lo que ya se ha desbloqueado hey manpuku maru chan y y y y y y y y parece que van a hablar mucho en esta ocasión están hablando ahí tranquilamente la musiquita es tranquila y bueno los vídeos últimamente ya veis que se pegan unas charletas ostras la directora madre mía, ahora antes que salía prácticamente en todos los vídeos al principio ahora sale de uvas a peras pero de uvas a peras, es increíble han cambiado la directora por la tendera y parece que la directora está en el olvido ¿sí? sí, sí, todas las razones lo que ha dicho es una verdad como un templo de grande no sé qué ha dicho, pero yo le doy la razón como a los locos, ¿no? que se les suele dar la razón y a los borrachos también, porque si no se vuelven muy pesados intentando dar explicaciones para demostrar que tienen la razón así que es mejor darles la razón y no discutir bueno, ya tenemos cuatro chicas aquí alguna tiene que discutir y empezar ya la batalla la verdad es que me molaría que fuera no peleas entre ellas sino peleas contra otro profesor ay, ay por dios contra otro robot de estos grandes y así poder liberar más chicas bueno, estaban hablando de la tendera de Chigo ya algo ha pasado ¿será que es que ha desaparecido? ¿tendremos que salvarla de dentro de algún robot de estos gigantescos? ¿algún profesor? ¿verdad? 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 Estoy hablando mucho de Kongo que es al que le sacamos cinco chicas de dentro el otro día pero no sé a qué tiene que venir toda esta conversación sobre él a lo mejor están diciendo si a él le quitamos cinco chicas que tenía prisioneras los demás también tendrán prisioneras serán todos malos serán los culpables de todo lo que está pasando que realmente no entiendo muy bien qué es lo que está pasando en este juego porque a ver, estas chicas están aquí repartiendo estopa pero por qué sé que hay algo de un virus pero yo no veo aquí a zombies no veo a... no sé me salen un grupo de chicas que me quieren pegar pero no veo nada raro algunas tienen una garra en la mano y los perros son cibernéticos y poco más pero no entiendo muy bien ese virus que es lo que las hace tampoco sé yo realmente si si no es que sea un virus si es parece más bien que alguien las está a las chicas y a los animales como haciéndolos medio cíbor pero virus virus si en Resident Evil hay virus pero aquí no parece que lo que pase sea por culpa de un virus ¿veis? porque estas manos no parecen tipo como no sé no es Wesker o sea esto parece que es más cibernético que otra cosa no sé es un tanto extraño esta es la primera pantalla del juego volvemos al principio la verdad es que reciclan es que esto es un robot gigante y esta tiene un arma rara no es que se haya transformado ni nada igual que esta que vuela son armas mecánicas o sea que no entiendo muy bien eso de de que sea un virus lo que ha provocado todo esto en el juego no tiene mucho sentido bueno a ver si lo enfocamos bien ven aquí ¿dónde estás? que no te veo mira no me va a mover de aquí para que así no te vayas muy lejos aunque no sé dónde estás porque parece que aunque yo no me mueva demasiado tú sí que te mueves pero ya está cuatro puñetazos y te mando a a criar malvas y por aquí encontramos una llave vale genial pero esa llave no me permite ir por aquí ¿eh? ¿me podré meter por esta esquinita? pues no la verdad es que no sé en qué estaría pensando dame mis monedas que creo que me las he ganado y ahora sí continuamos y es que es exactamente igual yo creo que por ahora no cambia absolutamente nada de cuando pasamos por aquí la primera vez al empezar el juego de hecho es que hasta las sombrillitas están en el mismo lugar vale pensaba pegarte antes de que salieras dando vueltas por ahí y ahí hay una cosa roja en el agua ¿puedo acercarme hasta el flotador? no no puedo acercarme hasta el flotador pero es que veis este perro o lo que sea no ha mutado está es 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 cibernético esa cola no es humana ni 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 nada eso es a este perro le han hecho algo le han hecho un injerto mecánico a ver chica deja de moverte tanto ahora sí me imagino que con esto ya hemos terminado o no ah qué jodida me queda esa ven aquí no te me escapes ven guapa ahora sí o me van a salir más pues sí me van a salir más ya me parecía a mí que no es que me parezcan pocos enemigos ya los que me han salido la verdad ya me parecían demasiados vale por allí veo que tenemos algo para coger aunque por si acaso y así cojo estas moneditas y la llave sólo vale para que cojamos una parte del sujetador que luego ya veremos a ver si puedo conseguir todas las demás partes porque o no las encuentro o están en alguna zona por ahí alta a la que no puedo tener acceso por algún motivo y por algún motivo no es que sea extraño sino por algún motivo porque hay que ir subiendo unas plataformas en las que es imposible de subir por la cámara por anda hola que guay y ahora en un juego así como en 2D lo podían haber hecho siempre así así mola mucho más así tipo final fight porque no lo han hecho así desde el principio que molón eh 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 no te me escapes vale venga que se ha muerto ábrete No, voy a salir de esta forma de jugar No, yo quiero jugar siempre así Así no marea tampoco Ya hemos vuelto a esta forma Que no me gusta Me gustaría más Si no marease tanto Vale Me quiere freír el bicho este Lo acabo de traspasar Pero enterito, vamos Es que veis, esto es una locura Con la cámara, de la otra manera Así tipo como en 2D, mola mucho más Lo que no entiendo es Lo ponen aquí y solamente un ratito Y no lo habían puesto en ningún nivel hasta ahora Pues si mola un montón Que vale Que el 3D está muy bien Y todo lo que tú quieras Podemos girar a la chica Verla desde cualquier dirección Verle el culito cuando corre Pero no, no, no Yo ahí en En ese 2D Que sí, que aquí está muy bien Que le demos el culito Pero Paso del culito De la chica Yo lo que quiero es La sencillez La sencillez La espectacularidad Me importa un poco menos Que fuera Así como ahora En 3D Total Cuando jugamos contra un enemigo final Ahí sí Pero todo lo demás Tendría que ser Pues en 2D Molaría En mi opinión El juego Muchísimo Muchísimo más Vale Y hemos conseguido solamente Una parte De la ropa interior Y no sé En qué momento Podía haber alguna zona Por ahí Donde conseguir El resto Porque esto ya es Ah no No es el final Pensaba que sí Que era el final Pero no Ostras Pensaba ya Que era la esplanada Esa En la que Peleamos ya Nuestra batalla final Y digo Ya está Ya Me he dejado por ahí Las otras dos partes Y ni siquiera he visto Algún indicio De dónde Podría esconderse Madre mía Estás Eh pero Madre mía Como pegan Estas dos ¿No? Eh pero Ya está Por Dios Ya está A ver Porque me estáis tocando El coño Entre las dos Y digo el coño No porque yo tenga el coño Eh porque Mi personaje Tiene coño Vamos Aunque si tuviera yo Coño Tampoco pasaría nada Lo que Lo que lo iba a disfrutar Madre mía Dejarán de salir enemigos Ya o qué Ya está Ya está Ya está bien Mira hasta allá Lo dice Ya está bien Venga hombre Cuántas leches Hay que darle a esto Para que se fundan Todas las luces Este cartel No está hecho en China Si no Ya estaría reventado Ahí lo tenemos Segunda parte De nuestro conjunto Bueno Si quiere pegarle Porque está pegando En todos los sitios Menos En donde toca Esto es lo malo Del puto 3D Que el puto muñeco Va donde le sale De los huevos Y es una puta mierda Por eso Digo lo de la sencillez Que prefiero La otra manera de jugar Así en 2D Porque es mucho más sencillo Aquí el puto personaje Se va a pegar A donde le sale De las narices Y es una mierda Vale Seguimos subiendo Vale Podemos ir hacia allá Y bueno Podemos ir hacia allá No Tenemos que ir hacia allá Porque por aquí No podemos hacer nada Vale Nos salen más enemigos Vale Vamos a intentar Matar a todos estos Que vuelan Vale He intentado saltar Al bicho ese rodante Pero Vale Y otra vez Tampoco lo he conseguido Vale Y se ha venido aquí ella Porque le ha dado la gana Que puto mareo Joder Que asco de mierda De cámara De verdad Es que es necesario Que ande girando Todo el puto rato Va Va Por dios Que asco Mierda De puta cámara Tengo un puto mareo De este juego De verdad Es que es increíble Es que es increíble La puta cámara Que no para Quieta Es super desagradable Es super desagradable O sea Yo es que nunca Me he mareado jugando Y he de decirlo Desde que me compré La Wii U Con el Mario Kart Me he mareado Una burrada Y ahora Prácticamente Me mareo Un montón En Casi todo lo que juego Y este juego Es una mierda Porque la cámara No deja de girar Además super rápido Y es super molesto O sea Es que No sé cuánto tiempo Llevo jugando Y es que ya tengo ganas De De terminar Porque es que Me encuentro mal Es una puta mierda Yo no sé Los que hicieron este juego Realmente no se dieron cuenta De eso De que hay gente Que se puede marear Con la cámara Dando vueltas Como una puñetera loca Y más en un juego Donde hay tantos enemigos Es que Fijaos La cámara No para quieta El escenario Está Rodando Todo el puñetero rato Es que Es un puto agobio Bueno Vamos a ver Si nos podemos transformar Para acabar con ella Lo más rápido posible Vale Y ella Ha hecho La super transformación Ella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer Esa transformación? O sea Es que parece ser Que la estén haciendo todas Menos yo Menos yo A ver Le he dado tres veces Al puñetero botón Para que cargue El golpe Y no me está haciendo Ni puto caso De verdad Si ya bastante Mosqueado estoy Por la puta cámara De los huevos Que no responda El puto juego A mis órdenes Me toca las pelotas Una barbaridad Y es que ella Ha hecho La transformación Ahora sí Ahora que está lejos Me lo hace A tomar por saco Pero ella Ha hecho La transformación Que solo hace La otra Esta es La que yo llevo Ahora es Rinca Y la otra Es Ranca O viceversa No sé Ya no me acuerdo Pero la otra Es la que La que hace La super transformación Y es que La están haciendo Todas Con las que me enfrento Pero yo no puedo Hacerla Ahí tenemos Ahí Esa escena Guay 14 minutos Bueno 15 prácticamente De nivel Con la cámara Dando vueltas Sin parar O sea Es que El que no se maree Vale Vale A ver A ver Que desbloqueamos Nada No desbloqueamos Encima Una puñetera Mierda Pero por favor ¿Qué es esto? Si ahora que estamos Ya en el final Es cuanto más Hay que desbloquear Y no estamos desbloqueando Nada Mampukumaru Chica ¿Qué haces? Ja 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 Están todas destrozadas Están todas destrozadas Le han borrado un trozo de brazo Y en el que se está tapando las tetas Le han borrado todo el brazo Nada más juraría que este es un juego Para mayor de 18 años De verdad No entiendo ¿Para qué tienen que censurar nada? ¿Qué haces? Ahora con este panel nuevo Se ve mejor que en el otro Cuando se mueve Mampukumaru Que aunque no tuviera ese brillo debajo Tiene algo que aún así la sigue tapando Parecen como unas hojitas de lechuga O algo así O sea no entiendo yo la censura esta Con el brillo Me parece súper absurdo Más cuando es un juego para Que tiene su edad Creo que es para mayor de 18 años No lo tengo muy claro ahora Pero yo juraría que sí Y es que no tengo la caja cerca Para mirarlo ahora Pero a mí me hace mucha gracia Porque está en medio del campo Y está en pelotas Pero va súper a gusto ella Como si no pasara nada Y eso que hay un chico por ahí Porque en un vídeo anterior Apareció un chico Misterioso de la nada Y no se ha vuelto a saber Nada más de él desde entonces Y yo tengo ganas de saber Ese chico De dónde salió Aunque no me voy a enterar Obviamente Pero más o menos Me podría hacer una idea Por lo que dicen Y cómo lo dicen ¿No? Más o menos de De qué haya podido pasar Con ese chico Porque ese chico anda por ahí Pero es que no se ha vuelto A saber nada más de él Y me tiene intrigado Tengo ganas de que salga otra vez Y a ver si nos ayudan Si luego será un personaje Desbloqueable O... No sé Algo Algo Me gustaría saber algo más Me encantaba un poco Vale Súper divertida Y hemos terminado Hemos terminado Con La siguiente sección Y fijaos Lo que nos queda Ay Todavía nos queda Bastante Bueno Ya van quedando menos Solamente Seis niveles Y espero de verdad Que en estos seis niveles El juego termine Porque estoy un poco Hasta las malices Bueno Creo que se me nota Pero es que Lo de la cámara Es algo que me mata Y es que de verdad En ningún momento Había salido Ese nivel De ir siempre Hacia la derecha No entiendo Por qué ahora Lo han metido ahí Como si No pasara nada Y encima En un trozo Muy cortito Yo creo De verdad Que el juego Hubiera Triunfado Mucho más Si fuera Si fuera siempre Yendo hacia la derecha Como los juegos Antiguos Para mí Hubiera sido Ideal el juego En el momento Ya digo De los monstruos Finales Que fuera así En 3D Estaría Muy bien Para diferenciar Un poco Eso Los jefes Finales Del resto De los niveles Del juego La verdad Es que Para mí Hubiera sido Ideal el juego Pero bueno Amigos El juego Es como es Y no podemos Hacer más De todas maneras Yo espero Que os haya gustado Aquí me despido Adiós